Estamos ya un par de meses con la camioneta Nissan X-Trail y Power, la verdad es que ha salido muy buena hasta ahora, pero, tiene un pero, y se los voy a mostrar. Acá tenemos la pantalla de la Nissan X-Trail, ahorita está encendida, por eso dice Ready, les voy a enseñar con este popote. Aquí dice Ready, que quiere decir que está lista para arrancar o está encendida, para avanzar mejor dicho. Esto es la carga de la batería que nosotros tenemos, que ahorita está casi llena y como ustedes lo pueden ver. Este es el kilometraje que he recorrido con ella, y esto de acá es el kilometraje que resta antes de que se acabe el tanque de gasolina, es decir, la autonomía. Pero no tiene lógica porque el tanque, como ustedes se darán cuenta, está completamente lleno. Entonces, pues realmente esto es un problema, no sé si el software de un chip o del sensor que calcula el kilometraje que tú tienes, según la cantidad de gasolina que tenga tu tanque. La verdad es que no es posible que me marque que tenga 19 kilómetros con un tanque lleno. Los autos de esa ley power no son eléctricos, y de hecho te vamos a decir por qué con la ley ecuatoriana como respaldo. Amigos locos por los autos, ¿cómo están? Gracias por estar como siempre en este video, que esta vez vamos a hablar del terror de Lee Power, porque hay algunas cositas que nadie te está diciendo. Y aquí, como siempre, vamos a poner de rodillas a las marcas como se tiene que hacer y decir la verdad. Pero aquí estamos para cuestionar, para analizar, sobre todo objetivamente. Y para esto, estoy aquí con mi amigo Rolando, ¿ray no se va por la escape? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más. Y sí, que las cosas se van a poder calientes en este programa, porque hace un daño nosotros ya hablamos acerca de Lee Power. Hace un daño. Ya nos trataron de callar, ya nos trataron incluso de desmentir. Hicieron varios programas en YouTube de colegas diciendo que, ah, que este vehículo es completamente eléctrico. Cosas así por el estilo, pero oye, la ley ecuatoriana, pues prácticamente nos dio la razón. Después de un año, ¿eh? Después de un año, ¿eh? Sí, sí, sí. Amigo, antes de empezar, ¿qué te parece si empezamos con nuestros auspiciantes? Gracias al auspicio de Chopin Mundo y al restaurante Yarabi. Un bonito lugar para visitar en Diagonal a la mitad del mundo. Además de eso, cómpranos ya. Ya saben, amigos, las cámaras de Drive Parler son las mejores. Puedes grabar en 4K, 2K, la mejor calidad. Y además te incluye la tarjeta SD. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, compra ya con los amigos de Drive Parler. ¿Usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz? Ignis tiene de todo para todo. Scanners, además de esos repuestos, y son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Ahora sí, amigo, a ver, vamos a decir como tú dices que tienes toda la razón. Hace un año, casi como el programa de Nostradamus, Vinimos al Futuro, hace un año. Es como que vimos lo que te dijimos, ha pasado un año. Yo te lo dije, porque realmente fue lo que nosotros habíamos pensado. Y además de eso, explicamos un poco en el video. No vamos a ahondar mucho en cómo funciona, porque de hecho pueden ver el video que hicimos hace un año. Y acabo de ver un poquito cómo funciona. Para la gente que no sabe, el e-Power funciona un poquito teniendo la alimentación con un combustible fósil. Que en este caso va a ser súper alimentada por un motor 1500 y un transformador de energía lleva a la tracción eléctrica. Que en este caso sí, el e-Power tiene tracción eléctrica. Para nosotros costaba esto con un tipo de hibridación nueva. Y que este tipo de autos era un híbrido de tracción eléctrica. Eso fue lo que nosotros dijimos. Y básicamente es este tipo de cosas para que ustedes compren un poquito más cómo funciona. No debe haber gente que quizás no vio el primer video. Está buenísimo este programa, amigos. Según las nuevas reformas de la Ley Orgánica de Competitividad Energética aquí en Ecuador, en el artículo 55, ni siquiera para decir que lo estamos inventando. Esto es la ley ecuatoriana, señores. No es ningún cuento ni nada por el estilo. Según la ley ecuatoriana, el artículo 55, numeral 14, expresa lo siguiente. Vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga. Se entenderá por vehículos eléctricos a los propulsados únicamente por fuentes de energía eléctrica y cuya carga de batería emplee exclusivamente este tipo de fuente de energía. Además, deberán producir cero emisiones contaminantes directas. En ningún caso se entenderá a los vehículos que cuenten con sistemas de autogeneración con fuente de combustión interna, independientemente de su configuración con vehículos eléctricos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este drama del e-Power, desde el principio, que nosotros lo comentábamos que era un vehículo híbrido. ¿Era porque no había espacio legal? ¿Había un espacio legal? Había un hueco. Donde está el hueco, está la trampa, prácticamente. Porque, claro, la marca lo que prometía en ese espacio era que antes decía tracción eléctrica, ¿cierto? Un vehículo eléctrico era reconocido por tener tracción eléctrica. ¿Qué hizo la marca? Hacer un auto con tracción eléctrica, pero la fuente de alimentación de ese auto de tracción eléctrica seguía siendo un combustible fósil. Entonces, en mi comentario en este caso, para que la gente me comprenda, la ley, o sea, el objetivo de este tipo de la ley orgánica de competitividad energética tiene a la final el de garantizar el uso de combustibles fósiles, o sea, evitar el uso de este tipo de combustibles y fomentar el uso de vehículos eléctricos. De hecho, por eso hay muchas reformas que se hicieron en esta ley también, que había el tema de los vehículos de transporte público, que se suponía que para 2025 iban a pasar totalmente todos, todos eléctricos, y ahora se cambió al 2030. Pero el objetivo de la ley es incentivar el uso de vehículos eléctricos y evitar el uso de combustibles fósiles. No tenía sentido que se les dé beneficios arancelarios a este tipo de nuevas propuestas, porque aparte le ponen e-power para que se le más eléctricos. Exactamente. Pero el problema más grave aquí es que a la gente se le quería convencer, literalmente convencer, de que este e-power es un vehículo eléctrico que está propulsado por un, o sea, que tiene una tracción eléctrica, sí, es completamente diferente, pero sigue consumiendo combustible de manera tradicional. Entonces, con esta ley, ¿qué es lo que está haciendo? De que prácticamente estos vehículos pseudoeléctricos dejan de pertenecer a este sermento eléctrico y terminan siendo híbridos, híbridos por completo. Exactamente. Básicamente de eso, así que para que la gente ya tenga un poco más de sentido en eso, que se dé cuenta que a la final, porque también hay una cosa que hay que decir, hubo una publicación de un medio nacional que hacía ver como que el Ecuador estaba, o la ley ecuatoriana estaba en contra de las nuevas tecnologías, o de esto que hizo Nissan, y para mí no es nada eso. Realmente yo creo que el Estado con esto lo que hizo fue poner las cosas de frente, y decir, a ver, el objetivo de esta ley es evitar el uso de combustibles. ¿A dónde vas? Es que está bien. ¿A dónde vas, pato, con este tipo de cosas? Si hay que tenerlo, yo te pago a dar sus beneficios. Es que imagínate cuál es el beneficio, pues, el tema arancelario. Eso... Bájame el precio, yo lo vendo más caro, y les meto el cuento al consumidor de que es un carro eléctrico, cuando no es un carro eléctrico. Sí, no, y le ponen e-power, ¿no?, con la e-grande y todo, para que suene más eléctrico. Y la gente se da cuenta, y no, y vive el manejo eléctrico, vive el manejo eléctrico. O sea, espera, ¿de cierto?, vive el manejo eléctrico. O sea, no tienes en... Y nosotros hace un año estamos sin toda la razón, señores. ¿Por qué razón? Sí. Porque desde el principio decíamos, es ilógico que quieran meter en una categoría como eléctrico a un vehículo que funciona con gasolina, propulsado con un motor termo activo a combustión. Pues automáticamente ese es un vehículo híbrido. Y ahora, es que ahí viene la gran diferencia. Exactamente, hay una gran diferencia con los híbridos, porque los híbridos, ¿qué es lo que hacen? Aparte de que generan energía, la reservan con una batería mucho más grande. Y tienen también la tracción, porque acuérdense que este tipo, por ejemplo, el e-power, el X-Trail, tiene una batería de 2 kilovatios dura, como tú dices, más pequeña, y solo 2 a 3 kilómetros de autonomía. Entonces, tiene una autonomía todavía más baja que la de un híbrido. Y la marca te decía, 900 kilómetros de autonomía con un auto eléctrico, pero si son 900 kilómetros que tienes, porque se te vació el tanque de la gasolina super, que vas a tener que ponerle este carro. No, y la mentira más grande, y que te decían, que es lo que hicimos en el primer video, es que te decían que ese tipo de sistemas, era porque en Latinoamérica no había una red de electrolineras. Entonces decían, no sé, a las líneas, ayudarles, ¿por qué no tienen ni electrolineras? Entonces hicimos este sistema, para que ustedes tengan un carro eléctrico, pero tengan que ponerle gasolina, la gasolina sea así, ¿ahí de cierto? Y había gente en los comentarios que nos decía, pero ¿cómo ustedes se quejan? Y hay gasolineras, y es justamente, pero entonces no tiene sentido, mejor comprémonos un carro a combustión, y ahí tienen las gasolineras. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo antes comprendí un poco el sentido de gente que se lo compraba, porque decía, bueno, son beneficios que tiene el carro eléctrico, personas que tienen pico y placa, cosas por eso. Primero, primero, el poder adquisitivo, porque el carro, de por sí, no está en nada económico. Si es un carrito que tiene su costo. ¿Qué entra en el tema del pico y placa? Pues también era un beneficio. Mira, ¿sabes qué? Es un carro eléctrico, y tranquilamente yo puedo circular en pico y placa. Y ojo, hay que decir, el carro es solamente para ciertas personas. Ya vamos al tema de beneficios tributarios, y ahí vamos a explicar el tema específicamente. Pero que te vengan a decir, ya con ley en mano, de que ese carro no es un carro eléctrico, qué decepción para el que lo haya comprado. Claro, qué decepción. Qué decepción para el que lo haya comprado. Y hubo mucha gente, cuando yo saqué el artículo sobre este tema, que me ponía, ¿y ahora qué hacemos los que compramos? Ya no hay pico y placa. ¿Qué pasa con el pico y placa? O sea, por qué clase. Vuelve a la normalidad, amigo. Claro, vuelve a la normalidad. Vuelve a la normalidad. O sea, bienvenido en un torneán si te compraste el e-power. Literal. Porque la ley no es retroactiva, como dicen, pero de ahí para adelante ya llega a ser un auto híbrido. Claro. Amigo, yo creo que podemos hablar, como tú dices, el tema de los incentivos que había para el tipo de cargos. A ver, hablemos de que para el híbrido, inclusive, porque ese es el gran problema que tiene la marca ahora, al menos acá en Ecuador, que la marca, el híbrido, ya se le va a quitar hasta el beneficio ICE. Entonces, con este retiro del beneficio ICE, llegaría a pagar los mismos impuestos que un auto tradicional. Tradicional, tal cual. Entonces, el auto llegaría a ser más costoso con una tecnología que nosotros vemos que te va a obligar a hacer servicio post-venta sí o sí en la marca, ¿no es cierto? Y ya no tendría sentido. Pero, ¿cuáles son, amigo, los incentivos que tenía un auto eléctrico? Bueno, ¿los incentivos de un auto eléctrico? Pues, bueno, actualmente también sigue manteniendo los incentivos de un auto eléctrico. No paga igual, no paga ICE. Claro, no paga ICE. No paga ICE. Tiene el beneficio de pico y placa. Para personas, para... No, o sea, si tú tienes el carro eléctrico, tranquilamente te puedes estacionar, no hay ningún... Ah, eso sí. Tienes pico y placa. Eso sí. El cobro del parqueadero es completamente gratuito, en este caso, ¿ya? Pero lo que más les afecta a la marca es el tema de que van a dejar de lucrar. Exacto. Ese es el punto básico. O sea, ellos no van a bajar el precio, ellos no van a bajar ganas, o sea, lo que van a hacer es subir el precio. Pero el precio y no pasa nada y las personas que quieran comprarse, pues por último que se lo compren. O sea, no hay ningún problema. Están en su libre elección de comprar el vehículo, pero ahora sí el vendedor les tendrá que decir que es un carro híbrido, no es un carro eléctrico y que no aplica y que no aplica para Piqui Plac. Exactamente. Por si acaso les van a decir, ¿no? Porque ahora lo único que van a tener de eléctrico es el manejo. Porque el resto hay no da de eso. Porque ahí es la única que les voy a dar la razón a la Nissan en toda Latinoamérica. Digo así, sí, manejo eléctrico, bien, pero de que es un auto eléctrico como tal, no es un auto eléctrico. Hay gente que nos metió en los comentarios, no, pero es que ustedes están mal porque la mecánica es completamente eléctrica, la tracción es eléctrica y que dice que, claro, pero, a ver, si vamos hace 50 años atrás, yo ver si claro, es eléctrico, pero ya estamos en una actualidad en donde aparecen cada vez sistemas nuevos que uno puede se dar cuenta y dice, ese es un híbrido pero de tracción eléctrica. Aunque parece absurdo ahorita que hay gente que dice, pero ¿cómo puede decir si un híbrido tiene tracción eléctrica y tracción a combustión? Tiene que tener las dos, no puede ser sentido. Sí, pero hay nueve híbridos. Mira, a ver, a continuación vamos a dejar aquí una plantilla, una imagen que es muy buena, que explica específicamente cómo funciona el tema del e-power con vehículo eléctrico. Pero, pues ahí viene la cosa que no te dice Nissan y que siempre te ocultó y que este no es un vehículo eléctrico, es un vehículo híbrido y nosotros lo luchamos y lo lucharemos siempre. Desde el primer programa, señores, desde el primer programa tuvimos la razón. Y ojo, que no se vayan a resentir. ¿Por qué hay que decir una cosa? O sea, nosotros aquí venimos a hacer comunicación y con comunicación hay que ser cuestionar, informar, realizar que la gente se pregunte, se cuestione del otro lado. ¿No es cierto? Claro. Porque la gente cuando vaya a comprar, diga, a ver, la ley dice esto. Exacto. Ratifíqueme que usted me va a dar tal cosa, ¿no es cierto? Porque luego hay problemas. La verdad que hay veces que nos dicen como, seguramente, no, es que ustedes están en contra del progreso nacional. En contra de la... O sea, ya poco más, somos traicioneros de la patria. O sea, y que por nosotros no venden, que somos mentirosos y que por el estilo. Más bien, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo aquí es la comunicación que se debería hacer y yo creo que las marcas no están todavía acostumbrados a que venga alguien y cuestione, analice de la manera que hacemos nosotros. Pues hoy en día hemos traído la ley para que la gente al otro lado se dé cuenta y la marca se dé cuenta que nosotros en base a la ley y en base a mi opinión y la tuya que nosotros compartimos la opinión estamos diciendo lo que dijimos hace un año que este riego no era que venían solamente con otros fines y a la final pues no tiene ningún sentido llamar a este auto eléctrico solamente el manejo y la tracción puede ser que sí tienes un auto eléctrico en ese caso. Pero hoy en día la ley es decir y ofo amigo que hay que hablar de una cosa también que en este caso el resto de países oye dice Ecuador el resto de países que nos ve porque nosotros tenemos un público grandísimo en México en Perú en Chile en Argentina que nos agradecemos mucho va a pasar esto muy seguramente en otros países y entonces guarden también este video que después de 5 años esta tecnología naturalmente va a terminar desapareciendo para dar paso a los vehículos eléctricos que a la final ese es el futuro Nissan si quiere un consejo mejor hubieran hecho electronideras y hubieran traído clavos eléctricos a bajo costo yo sé que ahorita estamos en un problema del crítico complejo pero eso se puede poder en una estación nuclear que Argentina no tiene por ahí nos va a tocar ir como a Latinoamérica pero ese es el futuro señores los autos eléctricos no hay coincidencia de la vida coincidencia de la vida hablamos de carros eléctricos de tu comida que es un híbrido pero actualmente tenemos apagones apagones que van a durar durante mucho tiempo por eso este vídeo sale el día lunes ustedes nos están viendo el día lunes estamos con velas estamos con velas nada me entiendes entonces la cosa sí y no solamente porque el tema eléctrico es que se rompió nexos con Colombia cosas así tema diplomático no Colombia también le está pasando muy mal señores incluso no tienen agua en Bogotá entonces no es que el agua en Latinoamérica en general obviamente ayuda al tema de energético pero lamentablemente estamos viviendo una sequía bastante bastante fuerte entonces si nos vamos del tema eléctrico con los coches 100% eléctricos también tendríamos ese pequeño inconveniente y hay que decir que otra cosa que podemos hacer para finalizar es el tema o para pasar a conclusiones es el tema de que hay mucha gente que dice no pero es que los vehículos eléctricos contamina entonces porque es algo que se trataba en este tema pero si los vehículos eléctricos igual contaminan porque a nosotros nos están categorizando como no nos dejan los beneficios que le dan a los eléctricos ellos también contaminan pero es que como digo el objetivo de esta ley es evitar el uso de combustibles fósiles no tiene sentido darle a un auto que usa combustibles fósiles beneficios de auto eléctrico porque el el objetivo de los autos eléctricos es evitar el uso de combustibles fósiles ahí está la raíz de al menos la ley se supone en ese tema claro y es verdad también los vehículos eléctricos también contaminan el litio también contamina el litio también es escaso no es que hay de vuelta de la esquina y tú puedes comprar vea si yo denme una barrita de litio y muchas gracias no las cosas también son mucho más complejas para poder producir un vehículo eléctrico a gran escala y que todos lleguemos a tener un vehículo eléctrico o sea las cosas son difíciles en esa parte pero por el otro lado del río acá en mi linda latinoamérica que te quieren vender cosas que no son pues aquí tú dices y tienes toda la razón si es que nos vamos a enfocar en darle preferencias arancelarias en beneficios al pueblo pues el tema eléctrico debe ser solamente para vehículos eléctricos caso contrario negado no amigo que te parece si vamos al tema de conclusiones si mira en mi caso yo te diría una cosa yo sé que a la marca no quizás a las marcas a la marca como tal a nivel latinoamérica no le va a gustar lo que estamos diciendo aquí porque le estás descubriendo en lo que querían hacer descubriendo destapando es que me están afectando dijo la marca aquí en Ecuador claro es que están afectando obviamente que no son esta marca la mayoría de las marcas dicen todas las marcas se afectan nosotros aquí somos demonios y nosotros no venden realmente más bien en vez de hacer ese esfuerzo por culpar al resto por un error de ellos ellos son dueños del producto ellos son dueños del marketing ustedes mismos pueden arreglar y mejorar este tipo de productos presentando productos más baratos mejorando el tema de que no haya fallas de fábrica haciendo algo un producto de más calidad mejorando la atención al usuario entonces ustedes mismos pueden cambiar las cosas aquí la única manera en que pueden cambiar ese tipo de cosas que nosotros no digamos las cosas que hay que decir en estos aspectos es que hagan todo bien y nosotros digamos aquí chuta veo sabes que ya no hay nada más que decir porque al final las marcas han hecho perfecto todo atienden bien al consumidor hacen productos de buena calidad los productos nos complicarán más el trabajo en ese caso chuta ni que estuviéramos en Japón difícil que eso pase pero hasta mientras los datos aquí estaremos para que la gente cuestione se analice se pregunte y llegue más informada para comprar un auto que en este caso sobre todo en estos nuevos sistemas como decimos hay mucho cuando decimos en el primer video hubo mucho mecánico tradicional o ingeniero mecánico que al final nos decía que estábamos súper equivocados porque la tracción del carro era eléctrica y ese auto en concepto es eléctrico pero si nosotros nos vamos mucho más a la actualidad no somos tan digamos tan dinosaurios pensamos en concepto en concepto o sea si pariamos un poquito más te das cuenta de que es un híbrido de tracción eléctrica métanse eso en la cabeza este es un carro híbrido de tracción eléctrica y también como consejo les voy a decir este auto usa súper no va a tener menor consumo de combustible de hecho un auto híbrido consume menos que este carro porque acuérdense que la autonomía de este carro comparada con un híbrido un híbrido tiene mayor autonomía porque utiliza también tracción eléctrica así que también les doy ese caso y me van a decir el vendedor es que va a consumir menos combustible no y además de eso que contamina menos este también lo voy a dudar mucho porque igual la contaminación del combustible fósil hoy en día por las emisiones es compleja y lo otro lado tendrá de desechos dicha ley ahí está ahí está y aquí sí podemos sacar el logo de echa la ley echa la marca pero aquí está clarito así no hay a dónde te escapes no hay nada que ver o sea si le metes gasolina a tu vehículo automáticamente ese carro no aplica como híbrido punto así mi conclusión súper rápida como ya te dije vehículo que se pone gasolina deja de ser un vehículo eléctrico en Ecuador aquí lamentablemente para los que compraron el e-power y les convencieron de que es un vehículo eléctrico no salados tienen que volver a la realidad al usuario tradicional tendrán que esperar ahí en la Córdoba Galarza hasta que termine el pico y placa y salir porque la cosa se les puso de su vida lamentablemente lamentablemente para ellos a la marca pues sí tiene que hacerse cargo eléctrico tiene que subir sus precios eléctrico tiene que subir los valores y decirles a los consumidores que este vehículo ya deja de tener pico y placa y queda como constancia para el resto de países seguramente el resto de países puede tomar constancia de esto para actualizar su ley y empezar a ver este tipo nuevos tipos de sistemas de una manera distinta y como yo digo guardan este video porque unos 5 años más yo creo que este tipo se les va a acabar en agosto amigo creo que terminamos el video sí terminamos el video gracias a nuestros auspiciantes gracias al auspicio de Chopin Mundo y al restaurante Yarabi un bonito lugar para visitar en diagonal a la mitad del mundo además de eso cómpranos ya ya saben amigos las cámaras de Drag Parler son las mejores puedes grabar en 4K 2K la mejor calidad y además te incluye la tarjeta SD así que ya saben si quieres tener tu auto siempre seguro compra ya con los amigos de Drag Parler usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz Ignis tiene de todo para todo escáneres además de esos repuestos y son importadores directos así que si estás buscando algo Ignis lo tiene amigos gracias por quedarse hasta el final de este video no se olviden de suscribirse a darle like y poner sus comentarios ahí abajo además también nos gustaría que en los comentarios pongan ahí que les parece es un auto eléctrico o no es eléctrico o que ustedes que piensan de esta maniobra de Nissan y la línea ecuatoriana o ya se compraron el carro o ya se compraron el carro es que yo ya no reservé y si alguien sabe que ya preguntaba a alguien en el tema de tránsito de que pasó con mi carro ahora no se lo he conocido tengo mis placa tengo los beneficios o ha preguntado en algún lado nos gustaría que nos dejen ahí abajo en los comentarios también si no se olviden amigos que pueden ser miembros de Payals por un dólar al mes y bueno agradecer también a todas las personas que son miembros de nuestros canales y nos apoyan con un dólar al mes amigo aquí se acaba el video no se olviden de que también más ePower más eléctrico que nada tienen las noticias en Payals que son calentitas más calentitos que esta bomba que lanzamos hoy día porque es una bomba y eso bien amigos nos vemos para la próxima adiós y